El baloncesto continúa con los buenos resultados. Estos jóvenes que hacen parte de la escuela de esta disciplina del Club Infantas han dejado el nombre de la ciudad en alto. El trabajo ya viene hace tiempito. Las categorías que tenemos actualmente son pre-mini, mini, infantil y con posibilidad de junior. Pero más que todo nos enfocamos en la categoría de los pequeños. Hasta el momento tenemos un proceso con los chicos que ya están arrojando resultados porque este año fuimos campeón en un festival que hizo La Toca en el mes de julio, si no estoy mal. Y ahorita en agosto hicimos un nacional y también quedamos campeón con la categoría de mini, mini, mistil. Fortalecen con sus entrenamientos al equipo y les permite ser los mejores en cada categoría. Varios aspectos. Uno porque el niño se vincula y desarrolla sus habilidades físicas y se entretiene, se divierte. Y ya cuando el niño se enfoca en este deporte, ya empieza a explorar ese nivel de competencia y entonces se va buscando los talentos. Entonces en el momento que ya empezamos a descubrir los talentos, empieza esa carrera como deportiva y donde hay el apoyo de los padres, el apoyo del club donde está participando, hasta de pronto con el posible municipio, pero más que todo es de los padres de familia. Este deporte, según su entrenadora, tiene mucho potencial en la ciudad. El nivel de ahorita, a nivel de Barranca, pues pienso que está en esta categoría mini, misto, porque es la que tenemos hasta el momento, pues a nivel municipal hemos quedado campeones. Estuvimos también en Bucaramanga este año, a comienzo del año, con los clubes de Bucaramanga, viajábamos cada 15 días a la ciudad y tuvimos ese roce. Eso también nos sirvió para medirnos con el Bucaramanga y realmente estábamos en un nivel alto. En horas nocturnas, tres días a la semana, este equipo se reúne en el Club Infantas para fortalecer su técnica, habilidades y físico.